Entonces empecemos esta partida. Entonces dime, dime que demonios es un SCP, la cual es una, que quiere ser, SCP-173, es una partitura de estatua, a la que te tienes que meter, porque yo soy un ladrón, porque yo estaba comiendo, comiendo para todo, como la SCP-173, esta clase de incluido, un objeto incluido, a la que cualquier no tienes que ver, para que tú, cual quieres ver, ahí está el que lo voy a fijar, y te, y se transportaré hacia nosotros, mejor no veas, mejor no veas, cuando te acerques, mejor no veas al SCP, porque te aparecerá en tu cuarto, cuando duermes, si no duermes a las 2 de la mañana, te aparecerá el SCP, con la misma inspiración, gracias a Dios, la soledad, así es como se protegen los SCPs. Así es como se, y tiras al libro, aún lo tienes, pues, déjate darle a tu mano, cuando ves la página, SCP o es un poder, no no es matemática, el entrada Wireless, una hafta si pierde que hermano no mire lombien, luego, de acuerdo entre los SCPs, si tienes el chaleco 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 ahí verás unos trajes que son así pero si lo tocas habrá una infección de zombie lo que hará convertirlo en un zombie y 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